vamos caballeros como les va feliz fin de semana de todos ustedes donde quiera que se encuentren nosotros por acá disfrutando un poco sábado por la tarde vamos a visitar a unos amigos déjenme contarles de que ayer viernes 9 de septiembre fue el último día de trabajo de mi esposa no se si ya se las había presentado pero la chaparrita de ella es este la persona con la cual comparto mi vida wow que bonito soy yo la cual este con ella es que es mi mi partner ya soy su partner mi partner en crime así es que ayer fue el último día que una chaparrita como se sintió ayer que tuvo que decirle adiós a toda la mar ahí en su su trabajo pues ya eran siete años de estar trabajando en ese lugar y entonces pues si la verdad me sentí triste dejar compañeras que pues compartimos pues se puede decir como a veces uno pasa a veces más tiempo en la en el trabajo que en la casa pero si si me sentí un poco melancólica y pues muchas de ellas lloraron y me hicieron una comida y fue algo para mi muy muy bonito pues porque ahí miro yo el cariño de mis compañeras lo que hemos compartido por años y pues gracias a Dios pues no nunca tuve un problema con ninguna de ellas y esa fue la razón por la cual pues si sentí triste pero bien la liga sigue y pues y como se siente chaparrita del viaje a El Salvador en realidad mucha gente a veces me pregunta a mi cuando saben de que me voy a ir para allá en los encuentros me dicen Carlos de verdad que te vas para El Salvador este si te vas solo o te vas con Silvia tu esposa que dice que piensa está dispuesta a dejar el trabajo e irse por allá pues un poco emocionada así pues para empezar vamos a hacerle cuenta y caso pues que vamos a emprender una nueva vida porque pues ya unos años de estar acá viviendo uno se acostumbra a las comodidades a a todo pues ustedes saben que todo acá se puede conseguir más fácilmente en cambio en nuestros países pues es un poco más más difícil más difícil uno se acostumbra al aire acondicionado bueno a vivir en comodidad verdad entonces todas esas cosas allá uno es un poco difícil es un poco difícil prácticamente pues este aunque vayamos para la casa de mi suegra pues tenemos que comprar también cosas pues para sentirnos un poco más en familia cosas personales verdad como que se puede decir la recámara cuestiones así pero si estoy emocionada un poco y a la vez un poco triste entonces es que pues los ingresos también exacto todo eso eso es lo que veníamos hablando lo que me venía diciendo el hecho de que usted siempre ha sido una mujer independiente nunca ha dado dependiendo de de su esposo este si si eso es algo que pues también me me pone así de decir pues siempre yo he trabajado y pues me he comprado lo que yo quiera entonces ahora pues va a ser diferente porque pues no ya no voy a estar trabajando ya no voy a tener este mi cheque pero pero si Dios quiere si Dios quiere amor este podemos este emprender algo allá en El Salvador algo de que tal vez la mantenga ocupada a usted y que ni que le produzca tal vez ingresos tal vez no el montón pero aunque sea su par de pesos que le salgan al día o sea ya es algo que usted se puede sentir bien y ya no no sé si ya vamos a ver de todo modo claro así es porque me gusta no me gusta estar como sentada y no me gustaría llegar a El Salvador sin sin estar haciendo nada estar encerrada o perdiendo el tiempo pues más que todo vamos a ver que tal ya muchísimas gracias Chaparrita por compartir lo que lo que he estado pasando les cuento de que ya esta semana vinieron a recoger la caja que mandamos a El Salvador la compañía de encomiendas este llegó hasta la casa recoger esa caja estaba pesada y supuestamente se tarda de 6 a 8 semanas para que esté en El Salvador esperamos nosotros ya estar allá para cuando esa caja llegue también que más hemos hecho cambio de dirección o cambio de dirección ya hicimos eso también así es que ahí la llevamos poquito a poco ahí vamos caminando muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video nosotros somos la familia Ventura Carlos Ventura Silvia espero de que me regalen un thumbs up o que se suscriban al canal si no lo han hecho vamos para El Salvador yo creo que la aventura la experiencia que vamos a tener nosotros le puede servir mucho a ustedes también nos vemos por acá en otro video bye bye chau